Pasando a otros temas, como ya lo señalamos, ayer se inició el recorrido del tren eléctrico en Lima, conocido ahora como el Metro de Lima. Con varias pruebas en distintas estaciones se realizó este recorrido. Veamos. Teniendo en cuenta las medidas de seguridad dispuestas al interior del tren eléctrico, los peruanos se volcaron a sus vagones para comprobar la efectividad del servicio. Está muy lleno. ¿A dónde te vas ahora? A Villa María. Ahora podremos desplazarnos en solo 30 minutos desde Villa El Salvador hasta la Plaza Grau, terminando de este modo con el caos, la congestión y la pérdida de tiempo que generaba el transporte en combis. Sí, muy bueno. Sí, muy bueno el primer día. Sí, eficiente, bien ordenado. Hay suficiente control también. Sí, me parece muy bueno. Me parece que va a aliviar bastante lo que es el tráfico. Me parece muy bien, me parece muy bien. Está muy bien todo. Son cinco los trenes, cada uno de seis vagones, que hasta el momento se han habilitado para este servicio. En lo que va del año, se estarán incorporando 19 trenes en forma progresiva hasta el segundo semestre de 2013. Contamos con cámaras de vigilancia, contamos con personal de seguridad, tanto física como, digamos, de seguridad patrimonial. Según las últimas observaciones subsanadas por Defensa Civil, el nuevo sistema de transporte público permitirá un viaje rápido y seguro. Cada tren tendrá 20 segundos para recoger y dejar pasajeros en cada estación. En las estaciones finales de Grau y Villa El Salvador, el tiempo será de seis minutos. Cabe precisar que las estaciones habilitadas son Villa El Salvador, Parque Industrial, María Auxiliadora, Jorge Chávez, Ayacucho, Angamos, San Borja Sur, Nicolás Arriola y Gamarra. Los fines de semana el horario será de nueve al mediodía y de cuatro a siete de la noche. Desde el lunes nueve se habilitarán todas las estaciones desde las seis de la mañana hasta las diez de la noche. Los viajes gratuitos serán durante un mes. Gracias.